¿Qué pasa Sosis? Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo, después de unos cuantos días de descanso, después de la riaño y las rutas por picos de Europa, pues volvemos con la sección de Yo Respondo y nada, hoy hablaremos un poco de nutrición y suplementos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos con la primera pregunta que viene de Diego, que nos pregunta Hola Víctor, para llevar algo de comida real, ¿qué es mejor para digerir y con más hidratos, llevar dátiles o membrillo, como has comentado, ¿es bueno beber solo isotónico o es mejor alternar con agua? Enhorabuena por la CDC, que es la Camide Caball, que bueno, ya hace un tiempo de esta pregunta. Bueno, como digo siempre, con el tema de la nutrición y alimentación, pues es muy personal y siempre he dicho que como más comamos en carrera y en entrenamientos, mejor, como más adaptados y mejor podamos digerir esos alimentos y nuestro cuerpo los pueda aprovechar, pues será mucho mejor para nuestro rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en cuestión a la pregunta, pues si te refieres a comida real, supongo que comida real te refieres a comida natural, etc., pues yo te diría cuatro básicos, ¿de acuerdo? El primero sería los dátiles, dátiles puedes encontrar en todos los supermercados y si vas al mercado ya más de selectivo o vas a un mercado de pueblo o al mercado de tu ciudad, pues seguramente en la parada de fruta tengan dátiles a granel, que aparte de ser más baratos, serán más naturales. Los de mí, por ejemplo, me sientan mejor los dátiles naturales, esos gordos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que los dátiles de supermercado, pues no me sientan tan bien, ¿de acuerdo? El único inconveniente es que los dátiles naturales, pues tienen el hueso y los otros, pues normalmente se los quitan, ¿de acuerdo? Los dátiles, la primera comida real que veo, pues muy factible y muy aprovechable para correr. Después, el membrillo, el membrillo que es muy fácil de hacer en casa, si tienes un árbol de membrillo, pues es muy fácil hacerlo en casa, hay miles de vídeos para hacerlo, entonces puedes jugar tú con la concentración de azúcar que tenga, que tenga más o menos. Pero bueno, cualquier membrillo comprado es bueno, entonces nos tenemos que fijar en la concentración de azúcar que hay. Si mirar la etiqueta, se ve por el color. Un membrillo más oscuro y más consistente, pues tendrá más azúcar. Y un membrillo más clarito, pues tendrá menos azúcar. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Yo conseguí ver uno de un supermercado que tenía bastante concentración de azúcar y normalmente es el que uso, ¿de acuerdo? Pero bueno, el membrillo yo lo pondría incluso delante del dátiles porque es mucho más digerible, tiene menos fibra que el dátil, ¿de acuerdo? La segunda, bueno, la tercera, la compota de manzana. Es un alimento que se digiere muy fácil. El único inconveniente que veo es la transportabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, normalmente vienen esos paquetitos para bebé que el que más creo que es el de calón que tiene 22 gramos de hidratos de carbono a la hora. Pero bueno, en una ultra que te puedan habituallar personas externas, pues la compota de manzana para mí es un recurso fundamental porque es un alimento que en escasos minutos lo tienes digerido, sienta bien a todo el mundo y es aporte rápido de energía y aparte no creo que os cree ningún problema estomacal. Y si en entrenos, pues para llevar un poquito más de espacio, pues tampoco pasa nada. Otro alimento que yo no he probado nunca es la miel, pero que sé que también va bastante bien porque también aparte está formado por glucosa y fructosa. No lo he probado nunca, pero bueno, sé que para situaciones de frío o de malestar, pues ayuda bastante a que el cuerpo se regenere y aparte la miel si es pura, pues aparte de todas las vitaminas, antioxidantes, etcétera, las propiedades que tenga la miel, pues es un buen alimento para las carreras y aparte es azúcar puro. Más energía rápida que eso no hay. Y como final, a nivel de comida natural, se me ha ocurrido las barritas caseras. Pues podemos hacer barritas caseras de arroz con dátiles y azúcar blanco mismo o cualquier especie o cualquier mezcla que se nos ocurra, pues podemos hacer en casa nuestras propias barritas o bolitas de arroz, etcétera. Y así pues no nos gastaremos tanto dinero y sabremos con certeza lo que llevan esos ingredientes y más o menos pues el azúcar y la cantidad de hidratos que llevarán nuestra propia creación. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos saltamos un poco a lo natural, pues ya entraríamos con los geles, que bueno, geles ya hay miles y de mil formas con cafeína, sin cafeína. Después las chuches, yo tiro mucho de chuches, pero uso las chuches que tienen menos añadidos. Si vosotros miráis en la información nutricional o en los ingredientes de un paquete de chuches, pues hay chuches que pican, hay chuches que tienen más sabor, hay chuches que tienen más colorante, pues yo normalmente busco las chuches que tienen el azúcar, un poco de conservantes y ya está. Pues las más puras, entre comillas, son las que uso yo. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante porque no es lo mismo comerse una lengua de esas largas que tienen pica pica, etcétera, más conservantes, más añadidos, que un plátano. Por ejemplo, la chuche de plátano, pues es una de las chuches que tienen menos porquería, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y otra cosa que tiro bastante son los geles, que son gelatinas, normalmente, por ejemplo, normalmente son compotas de frutas, pues en forma de gelatina. Y es un recurso bastante óptimo, porque en una barrita así de gelatina también podemos introducir 20-25 gramos de hidratos de carbono y es muy digerible y si encontramos una que nos siente bien, pues también es un buen recurso. ¿De acuerdo? Y ya digo, normalmente son de fruta y a partir de alguna añadida. Y con el tema del isotónico, pues de isotónico también hay miles de isotónicos. Hay algunos que te venderán que son la fórmula perfecta. El 80-90% de los isotónicos son glucosa y fructosa. Algunos añaden ahora maltodextrina, palatinosa, etcétera, en menor cantidad. Pero bueno, al final no creo que os tengáis que obsesionar en la composición del isotónico, sino en tomar isotónico. Y si mezclarlo uno con agua, a ver, es evidente que el isotónico, el polvo, hay que mezclarlo con agua. Pero os cuento un caso práctico. A mí en invierno me entra muy bien el isotónico, pero en verano no me entra el isotónico. Cuando se calienta, nada, en verano sales a correr y a los 10 minutos ya está caliente el agua. Pues no me entra, entonces en verano no suelo tomar isotónico. Entonces tengo que recurrir más de pastillas de sales, más comida, más comida de chuches o lo que sea, más comida ingerida y masticable. Pero bueno, yo un consejo os diría que lo probéis. Al final hay que probarlo todo, pero sí que no, intentaría no pasarme en concentraciones altas de isotónico. Y no os penséis que por meter más isotónico y hacer un softflash muy concentrado por isotónico, ya os llegaréis a esa concentración. Se puede hacer, sí que se puede hacer, pero hay que entrenarlo mucho. Concentraciones altas de isotónico en un softflash, eso es lo que creo que se tiene que entrenar más. Porque si tú tomas demasiada concentración de isotónico de una tajada, pues normalmente vienen a problemas gastrointestinales. Y yo creo que no es lo más factible. Entonces, como te he dicho, yo lo entrenaría, probaría de hacer altas concentraciones de isotónico en un softflash y a ver cómo va. Yo a veces me ponía en los dos softflash isotónico y no me terminaba de ir bien para la barriga. Entonces, cuando me pongo isotónico, es uno de agua y uno de agua con isotónico. Y así, porque yo soy más de comer, prefiero comer ni que sea compota, pues aparte de que para el cuerpo lo asimile mejor y tengo la sensación de comer y psicológicamente me da mejor. Así que el tema del isotónico es probarlo, pero sí que te digo que si quieres, por ejemplo, si quieres hacer una carrera de seis horas solo triando isotónico, de poder se puede hacer. Pero hay que entrenarlo mucho porque aparte de que tienes que beber mucho, pues tienes que jugar mucho con las concentraciones. Pero de poder se puede, como digo, pero hay que entrenarlo bastante el poner altas concentraciones de isotónico en un softflash de medio litro. Y la última y segunda pregunta, que viene de Pau Yeisha, que es un pupilo mío, también nos dice ¿Qué cantidad de cafeína es la última para rendir en carrera? ¿Es la misma en carreras cortas y en carreras largas? Bueno, el tema de la cafeína, como todo, es muy individual porque empiezo diciendo que si tú estás acostumbrado a tomar café, a tomarte tres cafés al día, pues la sensibilidad a la cafeína no sea la misma que uno que o se tome uno o no tome nada de café al día. Café, tés o lo que sea, o Red Bulls, todo lo que lleve estimulantes. Entonces, aparte de eso, de la sensibilidad a la cafeína que se crea diariamente, pues también dependiendo de la carrera. En una carrera de una hora y media, pues a lo mejor no nos da tiempo o al ir tan rápidos de ritmo, no nos da tiempo a tomarnos un gel. O si no lo hemos entrenado, no nos da tiempo a digerir bien el gel. Pues a lo mejor una persona se lo tomaría una hora antes de salir en esa dicha carrera. O también las concentraciones de los geles, las concentraciones del isotónico que a veces vienen con cafeína. A lo mejor para una persona de 54 o 55 kilos como yo, una dosis de 30 o 40 miligramos de cafeína, pues ya le hace efecto. Y a otra persona de 80 kilos, que esté fino o igual, que puede ser de élite, pero a lo mejor necesita 100 o 100 miligramos de cafeína para que le haga algo de efecto la cafeína. La mayoría de estudios, pues dicen que, quiero recordar, tampoco, no me acuerdo ahora, pero bueno, os lo digo, lo podéis mirar fácilmente, a partir de 120 miligramos es cuando se empieza a notar. Pero bueno, el efecto de la cafeína yo creo que también tiene un efecto placebo muy grande, que es cuando tú te tomas un gel de cafeína, automáticamente te activas, diciendo, hostia, de aquí un ratito ya me hará efecto y iré mejor. Que seguramente que te dan un gel que no lleva cafeína, propone que lleva cafeína, que no llevan, en realidad, te lo tomas en carrera y tú pensando que lleva cafeína, seguro que te sienta bien y seguro que te hace ir más rápido, bueno, más rápido, te hace ir más atento, porque al final la cafeína no es un estimulante, pero es un inhibidor del dolor la cafeína, entonces, si no vais mal encaminado, ¿eh? Entonces, la cafeína es un aspecto muy personal, tenemos que tener cuidado de no pasarnos con la cafeína, porque puede producir deshidratación y calambres, por ejemplo, a mí la cafeína, no lo sé con certeza, pero creo que me produce calambres, me paso de concentraciones altas en cafeína, pero bueno, yo tampoco, en corta distancia, sí que normalmente tiro bastante de cafeína, porque la deshidratación está más permitida, entre comillas, o sea, en una carrera de máximo tres horas, si llegas deshidratado no te pasa nada, porque a las tres horas ya estás y no tienes que hacer nada más, entonces, en una otra distancia, en una carrera de otra distancia, sí que hay que vigilar más la cafeína, porque dependiendo de la carrera, si es una carrera de ocho horas, pues yo normalmente empiezo a tomar cafeína, pues al cabo de cuatro horas, a mitad de carrera tomo cafeína, en una carrera que tengas que hacer noche, pues yo no tomaría cafeína antes de salir, no es una, lo encuentro una tontería, empezaría a tomar cafeína, pues en el momento de la noche, en que te empiezas a notar apagado, que entra un poquito el bajón, por ejemplo, si empiezas a las diez de la noche, y hasta las seis y media de la mañana no sale el sol, pues a las cinco de la mañana, te podías tomar un gel, pues para despejarte un poco, para activarte, para antes de salir el sol, pues pasar ese impasse de tiempo un poquito mejor, pero bueno, sé que hay gente que no toma cafeína, o que se toma un gel, y después va disparado toda la carrera, a nivel de actividad, no es que vaya más rápido, la cafeína no te hará ir más rápido, pero sí que te hará estar un poco más activo, o a lo mejor hay gente que está tan acostumado al café, a la cafeína o al té, que necesita 200 miligramos cada dos horas de cafeína, e incluso tomando estas cantidades no las le acepto, entonces, yo lo enfocaría más para carreras cortas, y tomaría la cafeína, pues eso, contando que empieza a hacer efecto, al cabo de media hora, 45 minutos, dependiendo del peso de la persona, y dependiendo de la actividad que estemos haciendo, no es lo mismo ir a tope, que el cuerpo será mucho más receptivo, y asimilará antes la cafeína, que no una actividad como una ultra, que el ritmo es más bajito, el consumo del cuerpo será más bajito, entonces a lo mejor la asimilación de la cafeína se hace un poquito más larga, pero bueno, eso es probarlo como todo, y ya os digo, yo personalmente tiro más de cafeína en carreras más cortas, y en carreras más largas intento no abusar mucho, si abuso mucho de la cafeína, ya os digo, yo como mucho he tomado 70 miligramos de cafeína cada dos horas, cada dos horas y media, no más, porque no creo que sea suficiente, y es lo que he dicho antes, si tomas cafeína, normalmente es, bueno, porque sí, porque la llevas pautado, y porque te lo ha hecho un nutricionista, o crees que te va bien, pero yo creo que es más psicológico que el efecto que crea, que crea, y seguro que es el efecto de ese placebo, que decir, hostia, estoy tomando cafeína, y me va bien, pero bueno, yo no soy partidario, como he dicho, de abusar de la cafeína, pues sí, te puedes tomar geles de 30 a 70 miligramos, que seguramente si buscas evidencia científica, te dirán que esas cantidades no son efectivas, pero bueno, no sé, tampoco me gusta a mí meter 200 miligramos de cafeína la ola, porque tampoco lo veo necesario para rendir al máximo, pues nada, el tema de la cafeína lo veo también un tema bastante personal, pero bueno, para finalizar, sobre todo, eso, que nadie os diga que tenéis que tomar 150 o 100 o 70 miligramos de cafeína, lo que tenéis que hacer es probarlo, probarlo en carreras menos importantes, a ver si os sienta bien, si os sienta mal, cuánta agua tenéis que beber, porque no es un mismo, una pastilla de cafeína, un gel menos disuelto en agua, un gel más disuelto en agua, y la cafeína, yo os he dado mi experiencia, lo que hago yo un poco, y eso, por ejemplo, para un kilómetro vertical, para una carrera explosiva, yo para un kilómetro vertical me lo tomaría, para una media manatón de asfalto, por ejemplo, me lo tomaría al kilómetro 8 o así, que aún queda mucha carrera por delante, en un 10.000, pues seguramente no me tomaría nada, en una carrera corta de montaña, pues si es de 2 horas y media, a la hora me tomaría el gel de cafeína, pues solo uno, no me tomaría 3 geles de cafeína, y me tomaría concentraciones bajas, porque yo peso poquito, y si hay uno que pesa más, y necesita más, pues seguramente necesitará más, eso, la cafeína, no creo que os pueda ayudar más, porque creo que lo tenéis que ver vosotros, personalmente, en entrenos, que os sienta bien y que os sienta mal, y nada, pues como he dicho, yo creo que el principal efecto de la cafeína, es ese efecto placebo, que nos hace sentir bien, y nos hace estar más atentos, y nada, seguramente, esto de la cafeína daría para otro vídeo, si creéis que me he explicado bien, pues dadme un like, o decidme en comentarios, y si creéis que no me he explicado en nada, porque no sabía por dónde enfocar el tema, este de la cafeína, pues me decís, creo que te podías haber explicado por eso, por eso, por lo otro, o creo que te ha faltado eso, pues me lo decís, y en otro vídeo lo pondré, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en otros vídeos. ¡Gas!